¿Qué te importa de mi llanto y mi dolor? ¿Qué te importa? ¡Échale manito! Para vos, culpable de mi dolor, haga mi melodía y llora, malvada, llora. ¿Y qué te importa? ¿Qué 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 te importa? Me dejaste solo llorando por tu amor. Yo te di todo mi amor toda mi vida. Te entregué mi corazón, la cambió de nada. Sin embargo, traicionera, me engañaste. Te burlaste de mi amor, mujer malvada. Ahora te pasas comentando entre amigos, que no tengo cura, que soy un borracho perdido. Con la mano del corazón hoy te digo, ¿qué te importa, hija de mí? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Me dejaste solo llorando por tu amor ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Déjame solo con mi llanto y mi dolor Basta de tus palabras mujer Déjame solo, herido Volaré en busca de otro destino Donde haya otro amor que me consuele Este dolor amargo Que tú dejaste en mi vida Malvada ¿Qué te importa? 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 Me dejaste solo llorando por tu amor Yo te di todo mi amor, toda mi vida Te entregué mi corazón a cambio de nada Sin embargo, traicionera, me engañaste Te burlaste de mi amor, mujer malvada Ahora te pasas comentando entre amigos Que no tengo cura, que soy un borracho perdido Con la mano en el corazón hoy te digo ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa, hija de mi? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Déjame solo con mi llanto y mi dolor Con la mano en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!